El mundo del amor y las relaciones de pareja dentro del gremio del espectáculo se encuentra inmerso en constantes polémicas y ahora una de ellas ha alcanzado a Taylor Swift y a Travis Kelsey, esto específicamente debido a que ambos se encuentran en el centro de los reflectores debido al reciente triunfo de él como jugador de los Kansas City Chiefs, tras la anotación en tiempos extra que le dio el triunfo definitivo a los jefes de Kansas City, la cantante de Cornelia hizo evidente el furor al que llegó su nivel de emoción y adrenalina, por lo que de inmediato saltó de la emoción, gritó y festejó el triunfo de su amado, a quien de manera inmediata se aproximó para cubrir de besos y abrazos por su victoria, pero ahora, un video del jugador festejando con su exnovia ha desatado escándalo en redes. Los famosos se encuentran en la mira de las cámaras y los paparazzis, por lo que cada acto puede ser captado incluso con la lente del celular más cercano y así pasó en el momento exacto en que el novio de Taylor Swift, es decir Travis Kelsey, festeja con Kyla Nicole, quien fue su novia antes de la cantante rubia. El video ya genera furor en redes sociales y aunque miles de fans de Taylor Swift se han escandalizado al ver como la modelo festeja de forma entusiasta y amorosa al jugador de fútbol americano, lo cierto es que se trata de un video del pasado Super Bowl, en el cual Kansas City también resultó campeón. ¡Suscríbete al canal!